Hey muy buenas a todos aquí, soy Comentando, y os traigo un nuevo vídeo, Genji en Infinite Warfare, chavales, o sea, impresionante Jugando con la katana, solo a katana no llevo principal, vale, vamos a jugar, bueno, he grabado ya un contra todos Y una partida de duelo por equipo, vais a flipar porque la verdad es que me ha sorprendido para bien en la katana Es decir, es un arma que en condiciones normales obviamente no puedo competir con las demás porque no puedes disparar Pero, como cuerpo a cuerpo está muy bien, es muy divertida, me he puesto una clase como veis de mucho correr Para poder llegar a la gente y todo eso, flanquear y tal Y la verdad es que es un arma que si juegas inteligente y no son muy avispados, pues puedes hacer auténticos destrozos Me saca bastante rachas con ella, y bueno, pues la verdad es que han quedado gameplays muy divertidos Esta, como os digo, es la clase que llevo, y luego también me he puesto la hiperactividad Me he puesto al tío este, a Lomar, que está además, se le ve como el humo está quemado, como sabéis, el de la campaña Y me he puesto eso, lo de correr y lo de cuando mato a alguien hace un ping Que eso me puede venir bien por si tengo varios cerca, pasar donde están Así que esta clase yo creo que es una de las más ideales para jugar cuerpo a cuerpo Hoy vamos a hacer un vídeo bastante gracioso A ver, aquí el objetivo está claro, ¿no? Tenemos que ganar la partida, madre mía, empiezo con la... Madre mía, con la catarita en alto ya, en plan... Madre mía, la lleva en plan ahí, tú guapo, ¿eh? Con las dos manos ahí, levantada Bueno, 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 bueno Tenemos ulti infinita con Genji, chavales Al lío Vamos a por ello ¡Ya! ¡Pah! Acá por saco Vale, 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 vale Corro bastante con lo de la... con la clase que me he puesto, ¿eh? Todo se ha dicho La gente campeando por aquí Fue mostré eso, ¿no? Que no veía... no veía mucho salseo, por eso me estaba extrañando, ¿sabes? ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Se me ha teletransportado! ¿Qué es esto? Vale, pues yo que sé, voy a buscar otra partida No sé por qué, pero solo nos hemos quedado dos ¡Va, chavales! Esta sí, aquí estamos Genji vuelve Vamos a darle cañita, a ver qué tal Eh, ¿dónde estoy exactamente? Vale Vaya Te la has llevado según hemos nacido, chico ¿Qué quieres que te comente? A ver, no tenemos reflex, ¿vale? Como en el Overwatch, así que no podemos reflectar balas si me disparan de lejos Es una gran putada, pero es lo que hay Vamos a intentar ganar la partida Eso es lo... nuestro objetivo como tal, ¿vale? Por eso me pasa por no mirar hacia la derecha Este tío acaba de nacer en mi espalda, literal Acaban de matarle al de la... al de la karma, que lo miran en la cif Y ese tío ha nacido en mi espalda Los respawns en contra todos a veces son maravillosos A ver, me gustaría empezar a ver gente, ¿eh? Para empezar a matar y todo eso un poquito Ya que con la katana no voy sobrado Porque no tengo un arma, ¿sabes? No me puedo defender demasiado ¡El reflex! Ahí está Vale, por aquí hay gente Estoy escuchando por aquí disparos con silenciador, tío El de la karma está todo el rato por aquí, ¿verdad? Hijo de puta, tío Este papo va a jugar aquí dentro de toda la partida campeando ¿Qué pestigio es? Qué raro, ¿eh? Qué raro el que va a 7-1 con el pestigio ese, tío Voy a tirarme esto y voy a irle por la espalda Pesado Aquí no hay BGS light como en el Black Ops 3 Qué pena, tío No puedes hacer ahí... Tengo uno detrás, ¿verdad? Aparte del que estoy siguiendo Creo que sí, pero voy a seguir a este No, me va a pillar antes de tiempo Tú, quédate quieto Antes de morir Que te quiero matar Quédate quieto Ven ¡A por él! Sin cara Yo creo que no voy a ganar a ese tío Que está con la karma con silenciador en el medio Tiene mucha más ventaja que yo Simplemente se tiene que limitar a campear ahí Y la gente va entrando por los respawns Así que yo qué sé Si me saco un helicóptero a lo mejor Por kills o algo Lo gano, ¿sabes? Vale, voy a tirar el radar Así me facilito un poquito las cosas Oye, tío, en serio ¿Quién está con el microtor reventado? Un momentito Ese tío está ahí dentro todo el rato Y a ver Poder puedo ir a por él Si me dejara hacer cosas raras la katana A veces estaría guay, ¿eh? Toma Al de la karma Y otro por aquí Creo que tengo uno detrás ¡Oh! Vale Viene uno Vale ¡Oh! Me saca el guarden Vale, 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 vale Viene uno por aquí, ¿verdad? O no está muy lejos Le escucha O sea, ha nacido por aquí Le acabo de escuchar Vale, es este Vamos, guarden, mata No dispares a ese que estoy yendo ya por él Vale, me cago en sus muertos Ya puedes disparar a otro, ¿sabes? Ya podías Cabrón Que encima se parece que no se entra mucho de la fiesta A ver, llevo silencio mortal No creo que se gire porque sí ¿Sabes? Pero Si sabes que hay un señor furioso Con una katana por el mapa Yo cada dos segundos iría mirando para atrás ¿Mi guarden puede matar algo más? Porque está en plan vago Vaya, me han reventado ¡Ah! Me han dejado el Uvesat Pero bueno, el guarden sigue por ahí Toma Eh, acabo de nacer detrás suyo Y le he hecho ahí todo el katanaso Voy ganando, voy ganando, eh Voy ganando Ojo, poco se habla de que voy ganando Genji va ganando La partidita Encima acabo de matar al de la karma Perfecto Genji gana la partidita El guarden empieza a matar un poco Necesito que me ayude un poco, tío O sea, me lo merezco, eh O sea, haberme sacado un guarden con esto Creo que me merezco haberlo tirado Y que el pobre mate algo Vale, este tiene pinta de venir por aquí otra vez Vale, le acabo de hacer todo el lío No tengo reflex, tío Como en el Overwatch Molaría mucho, eh Reflectar balas Que le pusiera una ventaja a la katana Para reflectar balas, tío Eso molaría Hostia, una... ¡Pah! Eh, no se muere tú ¡Lol! No se muere de un katanazo la parca Hostia, eso no lo sabía Le dan todo el culo, además Eh, no me dispares Toma Va por este ¡No! ¡Oh! Acabo de matar al especialista Me está siguiendo alguien, ¿verdad? Me he tirado lo de correr Y me voy por aquí ¡Oh! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡No! ¡Oh! Soy un puto amo, en verdad ¿O no? Hostia, otra parca ¡Papati! ¡Ay, no, no, no! ¡No! Le he dado la katana y no le he matado ¡Madre mía, tío! Que gano y todo Espérate, que gano y todo A ver, todavía no, eh Todavía no está nada hecho aquí, eh Ojo, poco se habla de que no está nada hecho Que aquí hay que ponerse en serio Porque Tiene una ventaja de 5 Pero la katana es difícil de usar Y en cualquier momento El tío me remonta con un subfusil Que va con una karma Que va con un puto subfusil, chavales Que eso Esto fácil, tío O sea, bueno, a ver Te puede ganar alguien que sea mejor que tú Con otro subfusil Pero es que yo voy Con una maldita katana Que no está mal Porque tiene bastante alcance Pero, coño No es lo mismo, ¿sabes? No me puedo defender Esto es muy épico, eh ¡Uy! Mierda Tengo otro detrás Vale, este no me... Sí, me ha visto, sí Igual no me ha visto, eh Igual no Es que me venía otro por el otro lado Vale, vamos a por él No, por aquí Por aquí venía alguien Se ha ido para allá ¡Vamos, vamos! ¡A por él, a por él! ¡Vamos, vamos, vamos! No te des la vuelta, por favor Deja de correr Tengo otro detrás Deja de correr Ni cacula ¡Qué rabia de eso! Que vayas detrás de un tío Y te lo quiten, eh Claro, automáticamente Con una gana estás muerto O sea, es una doble para él Muere el otro y tú Los dos De la manita Os he dicho que En cuanto tenga un parón aquí Nos han jodido Madre mía, tío Si es que estoy haciendo unas liadas Que no me las creo ni yo Toma, hombre Me había visto ese Me estaba esperando ¡A ver aquí! He tirado la ulti Madre mía, esto es como el overwatch No tiene hits la katana No hay los hits He hecho la ulti dejando el japonés rápido No la de Genji Pero bueno, se perdona, ¿no? Vamos a poner la hiperactividad Madre mía, ganamos la partidita El tryhard Que estaba campeando con la karma ¿Cómo has pillado Parguela? Encima se lo he muerto nueve veces, eh Poco se habla Poco se habla del nivelazo De la partida que hemos tenido Bueno, impresionante Genji Shoki ahí Rematando por la espalda Ahora hago así ¡Pah! A la Kiri, ¿no? Me la incrusto ahí en todo el estómago Ha estado divertido Ha estado bien, ¿no? Así que bueno Aquí estamos Vuelve Genju Está haciéndolo por equipos ¿Vale? Para tener un poquito más de relax A ver, ¿qué tal? Bueno, la ulti Ojo, la ulti de Genji Entonces he dicho la de Hanzo en plan rápido Pero en japonés es Ryujin no Ken wo Kurae O algo así No sé, yo no sé pronunciar japonés Lo siento mucho No sé japonés Pero bueno, ha sido divertido, ¿no? Vamos a ver si puedo matar a alguien No sé si va a ser más fácil o más difícil Porque daos cuenta Que voy a tener que estar Flanqueando continuamente a todo el mundo Bueno, a ver si lo vamos a dejarle en paz Porque me ha esquivado la katana Pero estos que vienen por aquí los dos Si se quedan quietos un momento Como este Muere Y este Muere Y este también Porque sí Porque me he enfadado Pero si me nacen en la cara 4 Pues ya igual no, ¿sabes? Eso ha sido una Una fiza y muy guapa Acabo de matar más con la katana Que cuando tiro la ulti de Genji yo, ¿vale? O sea Yo suelo jugar bien con Genji Pero la ulti se me suele dar un poco mal Depende Sobre todo ahora con la Mercy nueva Tío, estás haciendo un gameplay de Call of Duty Y no hables de Overwatch XD Hablo de lo que yo quiera Eh, vamos a la valdío A ver, tengo ya lo de correr Quiero ganar la partida, ¿vale? O sea, sacarme una racha estaría guay Pero sobre todo quiero ganar la partida Que es complicado jugando a katana Si el equipo no hace nada Así que voy a ponerme lo de correr Que sé que están por aquí Y así les puedo pillar por la espalda A ver Me sigue uno por la espalda, creo No sé si me ha visto Pero por lo menos Estos dos pillan ¿Ves? Y tengo otro que me venía ¿Viene o no? Voy a quedarme aquí un momento, ¿vale? Quiero hacer la cobra Pero no me puedo tumbar No sé por qué ¿Por qué no me puedo tumbar, tío? ¿Lo matas? No Yo tiré un katanazo al aire Por si le daba Pero va a ser que no Vale No sé por qué Pero no me dejaba tumbarme ahí, tío Igual había algo en medio Que no me dejaba O yo qué sé Cosas raras Quiero moverme A su base Porque yo con la katanazo Tengo que estar en su base Y porque cruzar por medio Es un poco suicidio Entonces voy a intentar flanquear un poco Vale, acabo de pasar Encima de alguien Y él no sé si me ha llegado a ver Así que voy a pasar de No ha pasado nada, ¿vale? Vamos a hacer que no ha pasado nada Y ya está Aquí no hay nadie Se ha muerto Quería ir a por él Porque estaba de espaldas Pero... ¡Hostia! Se ha sacado alguien ¡Hostia! No sé qué ha sido el crack Es que era el figura El máquina, el mastodonte Pero eso me viene Que ni pintado, chavales Porque ahora me tiro lo de correr Y soy una máquina De matar gente Con la katana Mira, mira, mira Mira qué de gente Se me acaban de poner los ojos Como, madre mía Como platos Uno Dos Y el tercero se acaba de girar ¡Ah! Me ha visto, me ha visto, me ha visto Me ha visto ¡Eh! Que no, que no Me voy por aquí ¡Ay, ay, ay! Vale, gracias Guarden Joder, que crack El que se ha sacado La rachilla esa, tío ¡Op! ¡Oh! No tengo No podía ir al guarden todavía ¡Eh! ¡No! Me acaban de dar un catarazo No lo he visto, tío Lleva fantasma, ¿verdad? Porque estaba mirando el radar Y no estaba ahí Qué pena que no me ha sacado ya el Vsat Pero bueno Si tenemos un equipo Que nos tira Vsat y mata Pues de puta madre, ¿sabes? Entonces la partida está ganada Se me han puesto los ojos como platos, ¿sabes? He visto tanta gente cruzar delante mío Que he dicho ¡Uh, qué rico! ¡Qué rico, papu! Vamos a por este Eso ha sido un poco falso Me ha quemado con el traje Creo que tenemos a alguien por aquí ¡Ah, me disparan! Vamos a por este No sé por qué ha estado Vuelta tan absurda el tío Es decir, no sé qué estaba buscando Pero bueno Vale, yo creo que están ahí dentro, sí Aquí tiene pinta de poder haber alguien Pero voy a intentar entrar a por estos Vale, está uno esperándonos Así que no podemos entrar Este me ha llegado a ver Uno ¡Muere! ¡A por él! ¡No escape! ¡Vendetta! Otro por aquí ¡Pah! ¡Vendetta, vendetta, vendetta! Vamos por aquí Había que vengarse, chavales Vamos por aquí, a ver Que hay uno aquí dentro ¡Pah! ¡Tapos saco! ¡Genji está furioso! Hay uno de su equipo con katana también Igual me ha visto a mí la envidia Chavales, Genji en Infinite Warfare Solo hay uno, eso y yo Eh... No me fío salir por aquí A ver ¡Jeje! Quiero mi Reflect Quiero mi Reflect Y mi Dash Me molaría tener mucho el Reflect y el Dash Y si quería chetado Mira cómo va ese Ese es el que va con la katana ¡Toma! ¡Ja! Vamos a por este primero Bueno, no, que hay mucha gente Es que en medio con la katana es un suicidio Si no tengo VSA Tuvo V o algo de eso No... V enemigo Da igual porque tengo... Somos cuatro solo Vale, ese le he visto En principio no sé si va a venir a por mí Si no me quedo quieto No me ven en el minimapa Así que por eso estoy corriendo todo el rato Este tío Si lo puedo matar Hay veces que no da bien la katana Es un poco raro Este pavo Creo que ha ido por dentro del granero Porque por aquí no le he visto salir Hostia, qué buena, ¿no? Qué buena, crack Madre mía El cabrón este, ¿no? El Kutalion Se acaba de cargar a cuatro o cinco O algo así Dos... O sea, tres con el especialista Y los demás ahí Luego le ha matado a otro con la cavar Muy crack, eh Muy buena, compañero Como triunfo paredes, eh Como se nota que soy aquí pro Benji Vamos, chavales A por mí lo de correr Ops, hasta luego Tratarlo Estoy haciendo distracción Soy el cebo Hola Estoy un poco mal No me gusta cruzar por medio Toma Este por aquí, por aquí, por aquí Hay veces que mete comandazos La katana Y otras veces que está cerca Y no le das Es un poco raro ¡Ja! G-bated Jada mierda Le he hecho la del no te he visto Esa es la de Willy Esa es muy vieja Esa hay que hacerla mucho Cuando vas con katana Para que se acerquen a ti En plan Voy a seguirle que no me ha visto Y de repente me gilizas En toda la boca Esa es la del no te he visto Es la mejor técnica, chavales Del mundo Bueno, yo creo que ya Con esto Hoy os dais por satisfechos O sea, creo que hoy Ha sido un vídeo Totalmente legendario Uno Y el otro Ah, vale, el otro ha ido por allá Y por ahí La verdad es que jugar con Este va con Kalan La verdad es que Jugar con la katana Con UVs y tal Es muy fácil O sea, bueno, fácil Te permite Pensarlo mejor Saber por donde tienes que moverte Y todo eso Les he dado envidia Hay un par ya de ellos Que llevan katana Les he dado envidia Igual es que me han matado Uno de ellos Y me ha robado la katana El otro si que la lleva él Pero bueno Dos guardas en una partida Bueno, yo creo que Está bien, ¿no? Mierda Igualmente Algo me No, tío Se me han escapado los dos Quería matar a los dos, tío Antes de que se acabe la partida Pero bueno Madre mía, chavales Madre mía, eh El main game Y aquí desde la beta Sin se beta Sin se alfa Espero que seáis muchísimo Este vídeo Ha sido muy, muy divertido En mi opinión La verdad es que Podemos hacer otro Si queréis con los nunchakus Que creo que son incluso Un poco mejores Bueno Si veo que tiene muchos likes El vídeo Y lo apoyáis bastante Pues le daremos más caña Así que nada más Si os ha gustado Dejar otro me gusta Favoritos Y suscribirse para más gente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!